Amén, bendiga hermanos, Señor Amén, estamos agradecidos con el Señor porque el Señor nos da esta oportunidad, verdad, estar aquí delante de su presencia, todo está bien José, hoy en esta noche vamos a continuar con, bueno he predicado dos temas casi hablando de crucifixión, verdad, de acusación y en esta noche vamos a hablar sobre cómo es que viene el juicio, cómo es que viene el juicio en la manifestación y cómo es que viene el juicio en el reino, como siempre dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto los de aquí como los que están en la red, verdad, no sé si todo estará bien, parece que tenía como situaciones, verdad, hemos cambiado hermanos a los de la red, hemos cambiado este de internet y creo que están como que está pasando algunas cositas ahí que no, que no está muy bien, pero yo espero que los hermanos tengan un poquito de paciencia y que Dios nos ayude, verdad, que Dios nos ayude a poder seguir transmitiendo a los hermanos que quieren seguir aprendiendo más de su palabra porque la promesa es de que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, verdad, a la unidad de la fe y también a la unidad del conocimiento porque no podemos nosotros dejar de conocer lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios ha venido diciendo, lo que Dios está diciendo y lo que Dios va a decir, verdad, así que para mí es un honor por estar de nuevo delante de ustedes como también delante de nuestro Dios, entonces vamos a ir a la escritura, creo que tengo segunda de Timoteo 4, verso 1, ahí está la escritura que habla del juicio en la manifestación, dice la escritura te encarezca, te encarezco, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, después viene la comisión, verdad, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, pero nos vamos a quedar solo con ese versículo, entonces vamos a ir también al 3, ahí mismo, 3, 12, 13, verdad, yo creo que ya ustedes conocen bien las escrituras, porque veo que ni Biblia traen, pienso que ya todos conocen las escrituras, entonces estamos aquí hermanos de la red con gente que ya sabe, entonces ellos ya todos lo tienen de memoria, entonces es maravilloso estar con gente que ya sabe, verdad, porque ya tengo que leer por respeto, verdad, no podría quizás ni leerla, porque yo, pero por respeto, verdad, y reverencia a la palabra escrita, lo vamos a leer, entonces dice, según de Timoteo 3, 12 y 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, malos, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, así que vamos a darle gracias al Señor, presente su corazón hermano, dígale Señor, permíteme entender, permíteme también ser parte de esta palabra, dígale eso al Señor en esta noche, Señor permítenos entender y ser parte de esta palabra, que no entremos en el grupo de los hombres malos y engañadores, sino que de aquellos que queremos vivir piamente y que de alguna manera vamos a sufrir persecución, sabemos que los tiempos, las cosas se están poniendo peor y sabemos que la persecución ya comenzó, por cuanto en la manifestación de tu Espíritu Santo, se ha dado un gran juicio, sabemos que ya fue condenada la nación más poderosa del mundo, ha sido condenada Señor, por ti mismo, así que en esta noche Señor, te rogamos misericordia para nosotros Señor, y que seamos parte de aquella parábola que dijo, que nosotros venimos a ser invitados a esa gran cena, Padre por favor quédate con nosotros en esta noche, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, amén. ¿Pueden sentarse hermanos? ¿Quién serían los hombres malos? Dice aquí, los malos hombres, cuando cualquiera oye la expresión de un hombre malo, ¿qué se imagina usted? Es un hombre que es fumador, ¿verdad? Quizás un hombre fumador, un hombre borracho, un hombre asesino, ¿verdad? Que eso es lo que piensa uno. Todo ser humano es lo que va a pensar, pero aquí no está hablando de eso, de ese tipo de maldad, por decirlo así, no está hablando de ese tipo de maldad. Y ya se lo voy a comprobar, porque en el versículo 1 del mismo capítulo 3, dice, fíjese, dice en el verso 1 en adelante, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le llamamos peligrosos cuando hay asesinatos y toda esa cosa, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. La Escritura no está hablando de hombres malos como nosotros pensamos, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a un católico y le dice, ¿usted es bueno? Y va a decir, sí, yo soy bueno, voy a la iglesia y todo. El malo es aquel que anda haciendo maldad en la calle, ¿verdad que sí? Pero la Escritura está diciendo, también debes de saber esto. Por eso les dije al principio, es necesario llegar a la unidad del conocimiento. Si usted nunca, hermano, nunca puede llegar a la unidad del conocimiento, ¿verdad? Usted no va a ser parte de esto. Por eso está diciendo aquí el apóstol, también debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ah, entonces el peligro está en que una persona se ama a él mismo. Que despertáramos, que pudiéramos entender, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo de maldad está hablando? Hombres malos que se aman a sí mismos. Hermano, me he quedado allí, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿Qué significará la palabra ávaro? Ah, entonces quiere decir que un ávaro es un hombre malo. Eso es lo que está diciendo, porque ya en el verso 13 está diciendo más, los malos hombres. Porque ya los enumeró aquí, ¿verdad? Entonces son ávaros vanagloriosos. Otro tipo de persona que es malo, que es vanagloriosa. En diferentes formas, ¿verdad? O en diferentes, digamos, vanaglorioso en diferentes cosas. ¿Cómo me dice? Gracias, hermano. O vanaglorioso en diferentes sentidos. ¿Me entiende? Soberbios. Fíjense la maldad que nos está diciendo, ¿verdad? No es como nosotros pensamos. Bueno, como yo pensaba. Porque yo ahora ya no pienso así. ¿Verdad? Soberbios. Blafemos. Pero ¿quién va a blasfemar al Señor? Desobedientes a los padres. Dice, desobedientes a los padres. Piensa que a la mamá y al papá. No, a los padres espirituales. Sí, amén. Ingratos, dice, impíos. Bueno, etc. Usted puede, usted como ya conoce el escrito, sabe lo que está diciendo ahí. ¿Verdad? Usted sabe lo que dice ahí. Por esa razón, el verso 12 dice, el verso 13 dice. Malos, 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 malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, pero persiste tú en lo que has aprendido. Amén. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sí, amén. Porque eso es muy importante, hermano. De quién ha aprendido usted. Amén. ¿Me entiende? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que va a ser, va a venir, va a venir un juicio a los vivos y a los muertos. Amén. Ya aquí ya estamos hablando de no personas que están en la tumba y que los va a estar juzgando ahí, ¿verdad? Está hablando de las personas que ya están muertas, aún viviendo aquí. Amén. ¿Cómo dijo el mensajero? Millones de personas que están sentados en las bancas, dice, ya están condenadas. Entonces, están muertas, ¿verdad? Amén. Están separados de Dios. Qué duro, ¿verdad? Es duro eso, hermano. Sí, señor. Esa cosa es dura. Nosotros debemos de identificarnos realmente quiénes somos nosotros. Amén. Amén. O sea, ya no es tiempo, hermano, de estar tambaleando entre dos pensamientos. Amén. Debemos de saber de quién hemos aprendido. Amén. A estas alturas. Amén. Así que dice, fíjese, vamos a leer el párrafo 86. Voy a estar en el mensaje de la acusación. Amén. Porque Dios comisionó al profeta de Dios, fíjese, para enjuiciar o condenar al mundo. Bueno, eso es lo que iba entiendo, ¿verdad? En la escritura que leímos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Hello. Y en su reino. Amén. Ah, entonces hay dos juicios. El Señor. Amén. Entonces hay dos juicios, ¿verdad? Entonces vamos a ver el juicio de la manifestación de Jesucristo. Amén. Porque aquí eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero lo va a hacer el Señor Jesucristo en su manifestación. Amén. Amén. No lo va a hacer físicamente Él. Sino en su manifestación. Amén. Por esa razón es que el mensajero dijo Él, ¿verdad? Yo no vengo a abusarlo. Lo acusa la palabra. Sí, amén. Porque Él era la palabra. Amén. Amén. Párrafo 86 dice con razón aquellos no pueden creer en los milagros. Aquellos, ¿verdad? No creen en los milagros. Usted ya sabe quiénes son aquellos, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Los que no creen en milagros. Sí, amén. Hermano, ¿y cómo es eso que usted dice que el profeta va a regresar, va a resucitar? No, pues es que hay que creer en los milagros. Sí, amén. Sí, amén. Si no, ¿cómo? Amén. Si usted no cree en milagros, ¿cómo va a creer que va a levantarse de la tumba? Sí, amén. Hay mucha gente que dice que cree en la resurrección, pero es mentira. No creen. ¿Me entiendes, hermano? Con razón aquellos no pueden creer en los milagros. Con razón ustedes no pueden creer en lo sobrenatural. Porque ya venir, hermano, resucitado, es algo sobrenatural. Sí, amén. Con razón lo condenan. No solamente que no lo creen. Está bien que no lo creyeran, ¿verdad? Hermano, ¿sabe que yo no lo creo? Que el Señor lo bendiga. No, ellos lo condenan. Sí, amén. Dice, con razón lo condenan. Con la misma razón que lo condenaron allá. Igualmente lo condenan hoy. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Porque William Branagh no estaba allá en el tiempo de los discípulos. Pero él está diciendo, con la misma razón que lo condenaron allá, igualmente lo condenan hoy. Entonces está hablando del Señor Jesucristo. Porque él sí estaba allá. ¿Me entiendes? Ellos son culpables. Hermano, para que una persona diga eso, ¿usted cree que es sencillo? No, Señor. Pero hermano, lo que pasa es que los predicadores no se fijan en eso. Que él está condenando. Sí, así es. Amén. Y la gente dice, no ande condenando, hermano. No. El mensaje los condena. Sí, amén. Sí, señor. Imagínense en estas palabras que acabo de leer, ¿cuántos no estarán condenados ya? Sí, señor. Porque hay mucha gente que aparenta creer, pero en lo profundo no cree. Amén. Sí, señor. Hermanos, lo hemos demostrado, ¿verdad? O mejor dicho, se nos ha mostrado. Amén. ¿Verdad? Serio, ¿verdad? Dice, con razón lo condenan. Con la misma razón que lo condenaron allá, igualmente lo condenan hoy. Ellos son culpables, tan culpables como pueden ser. Porque solo bajo la sangre derramada. Y aquellos que se atreven, bueno, en paréntesis ahí y deja el punto suspensivo. Algún hermanito, dice, quien humildemente se atreve a tomar a Dios en su palabra. Porque, hermano, es un atrevimiento. Así es, señor. Si usted no es un atrevido, si tú no eres un atrevido, jamás vas a llegar a creer eso. Amén. Porque hay que ser atrevido. Amén. Dice, algún hermanito quien humildemente se atreve a tomar a Dios en su palabra. Amén. Y pararse firme y confesar sus pecados y olvidar todos estos dons y cosas. Y se para ahí bajo la sangre y lo cree. Entonces a este lo quieren llamar de fanático. Amén. Quieren clasificarlo, como hemos dicho, pájaro raro, ¿verdad? Y a pesar de todo, dice, no somos todos pájaros raros. Amén, señor. Ven, el creyente es un pájaro raro para el incrédulo. Amén. Y el incrédulo lo mismo, viceversa, ¿verdad? Amén. Dice también que el agricultor es un pájaro raro para el hombre de negocios, viceversa también. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que ya el mensajero comienza a hacer un juicio. Sí, amén. Además, él se presentó en este mensaje como el abogado. Amén. Amén. Y un abogado sabe que un juez es un abogado, ¿verdad? Sí, amén. Párroco 93 dice, ¿cómo podría yo traer una acusación allí en ese punto? Hombres que saben que eso es la verdad, que esta palabra es la verdad, y se comprometen con otras cosas para mostrar cierta cara ante alguna organización. Hermanos, son palabras, hermanos, que usted tiene que profundizarse. Yo tengo el derecho, dice él, de acusarlos por medio de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo le puede decir a usted a esta generación de que va a ser salva cuando ya está condenada? Dice, hermanos, ¿pero quién la condenó? Aquí está la condenación. ¿Cuándo fue? En 1963, 7 de julio. ¿Qué es? Sí, señor. Condenados. Además, dijo, esta nación ya no tiene oportunidad. Sí, señor. Se le acabó. Sí, señor. Hermanos, yo le digo una cosa, estamos ante un juicio y mucha gente no se ha dado cuenta. Sí, señor. Sí, señor. Hay millones de gente sin darse cuenta. Y también podríamos decir miles de creyentes que no se han dado cuenta. Sí, señor. Ese mensaje casi nos lo tocan. Sí, señor. No, hermano, pero ¿quién va a ser usted para...? Lo estamos leyendo. Sí, señor. Además, él dijo, ¿verdad? Ustedes son mensajeros de este mensaje. Sí, señor. Párrafo 95. Aquí vengo a leerle, hermano. Ya que a usted no le gusta, ¿verdad? Ya que a usted se aburre. Entonces, vengo yo y se lo leo a usted. Gracias, señor. ¿Verdad? ¿Me entiende, hermano? Amén. Porque yo sé que usted pasa bien ocupado, haciendo dinero, haciendo muchas cosas. ¿Verdad? A la familia, ¿verdad? Dedicado a la familia, al trabajo. Yo entiendo, hermano. Por esa razón, Dios me ha puesto aquí para dárselo a usted fácil. Pero eso sí, un día nos vamos a encontrar al otro lado. Y ahí vamos a ver qué pasó. ¿Qué pensó usted al respecto? Porque ahora yo no sé. Me imagino a veces, ¿verdad? Yo soy un poco imaginativo. ¿Verdad? Así que párrafo 95. Y hoy yo acuso a este grupo. Fíjese. Bueno, me salté para ahí, ¿verdad? Pero él dice ahí, dice así. Y hoy yo acuso a este grupo de ministros ordenados. En sus credos y en sus denominaciones. Dice, hermano, pero está hablando de la denominación. Pues sí que usted tiene credos. Amén. Aunque usted no sea bautista, usted ya tiene un credo bautista. Amén. Usted tiene un credo pentecostal. Le voy a decir un credo pentecostal para aquellos que no entienden, ¿verdad? Además, un credo pentecostal es aquel cristiano que dice creer este mensaje y no sabe, fíjese, que Dios es uno. Amén. No se ha fiado usted una cosa, que el católico cree que Dios son tres personas, pero cree que Dios es uno. Es algo tonto. Amén. Así está en esta gente. Amén. Así está esta gente del mensaje. Dice, no, es que nosotros creemos que solo hay un Dios. Entonces, Jesucristo es el gran Jehová. Sí, señor. Sí, amén. Jesucristo es el gran Jehová. Amén. Entonces, ¿quién es su hijo? Así es, señor. Amén. Si usted dice que es Jesucristo, entonces usted ya es trinitario. Amén. Usted ya se convirtió en un católico sin darse cuenta. Señor. Porque tiene un credo católico. Sí, señor. Y hoy yo acuso a este grupo de ministros ordenados en sus credos y en sus denominaciones. Ellos están crucificando ante el pueblo el mismo Dios que proclaman amar y servir. Amén. Yo acuso a estos ministros en el nombre del Señor Jesús por razón de sus doctrinas que proclaman que los días de los milagros han pasado. Hermano, pero es que yo creo en los milagros, pero ¿por qué no creen en los sobrenaturales? Amén. Amén. Así que dice él, yo los acuso como culpables por razón de cualquiera, dice, de estas palabras por las cuales ellos han sustituido credos. Yo los acuso como culpables y la sangre de Jesucristo está sobre sus manos por haber crucificado al Señor Jesús por segunda vez. Amén. Ellos están crucificando a Cristo para con el público. Señor. ¿Por qué? Porque no les dan las cosas que deberían darles. Amén. Así es. Quitándoles a ellos lo que en realidad debieran estar dando. Amén. ¿Qué es lo que debería predicar la gente del mensaje? No sería el regreso del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Yo pregunto, ¿y por qué no predican eso? Están crucificando la palabra. Amén. Porque se la están negando al pueblo. Amén. El Señor. ¿O no es esa la clave para irnos? Amén. Si es que ahorita, hermano, ya no estamos en otra etapa. Dijo el mensajero, estamos en la edad del racto. Amén. Amén. Entonces, hermano, si estamos en la edad del racto, hay que enseñarle a la gente el racto. Amén. Hermano, no le va a enseñar a orar. No, ve, si entonces ya saben cómo orar, pues. Yo no necesito estarles diciendo cómo orar si ya, ¿cuántos años ya? Y le vamos a venir a decir que, mire, mire, le voy a enseñar cómo orar. Amén. Si Dios nos ha dado esto, ¿por qué crees que nos ha dado esto, pues? Amén. Gloria a Dios. No, yo me pregunto, yo hincado ahí le decía, Señor, mire, y me dice, y no te escogí entre la familia, pues. Sí, hermano. Yo te escogí entre la familia para que le dieras el mensaje a la familia. Sí, sí, sí. Gracias, padre. Y uno, y a veces uno se... Sí, señor. El diablo viene y lo quiere trocar a uno. Sí, señor. Viene a decirle que no es nada a uno. Y digo, oye, una cosa, ¿y cómo es que no voy? Y, bueno, y todo esto que nos ha dado el Señor. Mire, tengo un extracto donde dice el mensajero, fíjese, allá por el 60, no recuerdo qué años, porque lo predicó. Fíjese, fíjese que dice que Dios nos iba a abrir un velo. Fíjese, ya va a ver, voy a ver si lo encuentro. Fíjese, dice que nos abrió un velo donde nos iba a mostrar cosas que solamente los elegidos iban a entender. Amén, señor. Entonces digo yo una cosa, y entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón es que uno siempre está ahí como temeroso, oye? Hermano, ¿no se ha fijado? O quizás usted todavía no ha sido probado, oye. Ya le va a llegar. Fíjese, fíjese. Hay muchos, mucho le podría decir aquí, pero quiero encontrar eso. Fíjese, está hablando de los velos, ¿verdad? Hermano, dice, fíjese, aquí dice, ahora nosotros hemos permanecido en este terreno por mucho tiempo, y yo creo con todo mi corazón que estamos en el umbral de entrar en otro velo más allá, en alguna parte en donde los más grandes misterios de Dios serán dados a conocer a la iglesia. Pero viene en esto y dice, no, es que no hay que hablar de misterios, hermano. Cuando el profeta estaba, pero contento, de que Dios le iba a abrir el libro, hermano. Y que se nos sigue abriendo a nosotros. Sí, hermano. Dice el mensajero, y yo de mi parte, yo tengo ambos oídos y ojos y corazón abierto para oír el mensaje cuando venga. Examínenlo, porque Satanás enviará a muchos falsos mensajeros, pero solo póngalos a un lado. Recuerden, solamente está indicado que algo real va a suceder cuando ustedes lo vean. Porque Satanás hará todo, como yo dije anoche, para obstaculizar a la verdadera joya de Dios cuando aparezca. Ustedes lo oirán. Él puso un obstáculo para atrapar a Beli. Él puso uno para atrapar a José. Uno para atrapar a Jesús y demás, y él lo hará. Uno para atrapar a Moisés. Pues ustedes pueden fijarse en esas cosas que Satanás intentará para obstaculizarlo de lo que estoy hablando. Hermano, yo orando, y yo digo una cosa. Y de veras, como que volví, como dicen, volví en mí. De veras, si Dios me cogió a mí para darle el mensaje a la familia. Y después, hermano, y después, ¿qué hace? Y después, ¿qué hace el Señor? Me manda para Las Vegas. Para abrirle los ojos a los de Las Vegas. Pero como no quieren, sigan ciegos. Que siga ciego la gente. La gente va a ser, dice, hermano, pero es que ya el profeta los condenó. Está hablando de América. Y yo le estoy predicando al hispano. Que tremendo, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, pero esto me... Ahorita, ni había leído el extracto, hermano. Había leído un pedacito. Fíjese. Pues ustedes pueden fijarse en esas cosas que Satanás intentará para obstaculizarlo. Y ahí es donde yo creo que muchos cultos y cosas como los que vemos levantándose por toda la nación solo son una señal para decir, tengan cuidado, pronto estará aquí. ¿Y qué es lo que estuvo aquí, hermano? No fue la revelación de los siete seis. ¿Y a quién se lo dio? ¿No se lo dio a ti? ¿No te lo ha dado a ti? Y entonces, pues, hermano, y si lo tenemos, ¿por qué andamos como andamos? Hermano, debemos de decir estas cosas sin miedo. Pero la gente, no, hermano, no ando diciendo eso. ¿Y qué? Hermano, pues esas son las cosas por las cuales el pueblo está como está. Porque el enemigo lo tiene corralado y la gente anda con miedo. A veces hasta el cristiano de este mensaje con esta gran revelación anda con miedo. Así que dice él, por segunda vez, ellos están crucificando a Cristo para con el público, quitándole a ellos lo que en realidad debieran estar dando. Y han sustituido algo más en su lugar, un credo de iglesia para lograr la popularidad. Estos están más interesados en ser populares, hermano. Hermano, es que yo a veces los veo, yo veía a ciertos personajes, no voy a decir el nombre de estos hombres, pero ya era como cuando ellos predicaban. No, hermano, si estos se creían arcángeles, hermano. Y yo me quedaba viendo y yo decía, ¿y qué es lo que está diciendo ese? Pues no decía nada, hermano. Y la forma en que estaban enseñando, supuestamente, y no enseñaban nada. Yo digo, ¿pero cómo es que la gente lo sigue? Pero es por el espíritu de la popularidad. Ya son populares. Y a la gente ya no le importa lo que sean, sino porque es popular el hombre. Párrafo 97. Estoy en acusación, hermano. No se va a ir a buscar en otro lado. 97 párrafo. Allí ellos le crucificaron y aquí ellos nuevamente hacen la misma cosa porque él es la palabra. Eso es lo que es únicamente un reflejo de la palabra. Y eso es lo que él es hoy. Un reflejo de la palabra. Tratando de encontrar a alguien por medio del cual pueda él reflejarse. Cuando yo le digo, Señor, hasta la canción está ahí, ¿verdad? Señor, envíame a mí. No tienes que enviar a nadie más. Envíame a mí. Entonces, hermano, debemos estar dispuestos. A que Dios nos use y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No todo el tiempo lo mismo, hermano. Y pasan los años, hizo viejito, se fue al hoyo y después apareció allá juzgado. ¿Por qué? Porque fue juzgado. En su manifestación iba a ser juzgado en el reino también. Párrafo 98. Y esta gente es que está dándole duro. ¿A quién? A los hombres malos. ¿Quiénes son los malos? ¿Verdad? Los que dicen que van a ir, dice de mal en peor. Engañando y siendo engañados. ¿Esos son los hombres malos? ¿O no creen que es malo andar engañando? Así que dice, y esta gente mantiene la congregación lejos de Dios. Pero, ¿cómo, hermano? ¿Cómo podía decir William Branagh en esas palabras? Si tú hubieras estado ahí a saber qué hubiera pasado. Viendo al hombre y diciendo, ustedes mantienen a la gente lejos de Dios. Y recibiendo vos unción de danza en el espíritu y hablando en lengua. Hermano, piense. Hermano, lo que nosotros hemos recibido es, usted no sabe qué grande es. Un día Dios se lo va a demandar. Dios se lo va a demandar. Y yo le digo una cosa, yo no quiero amenazarlo tampoco, ¿verdad? Pero, es duro, hermano. Porque lo que Dios nos ha alado, está tremendo. Gloria a Dios. Y esta gente mantiene a la congregación lejos de Dios. ¿O cree usted que no? Hermano, si yo quiero encontrar uno. Hermano, imagínese que encontrara yo uno. No encuentro uno, hermano. Y si algo sucede por ahí y se comenta entre la congregación. Fíjese lo que va a decir el profeta aquí. Y si algo sucede por ahí y se comenta entre la congregación. ¿Sabes qué? Fíjese que hay un hermano que está predicando. Mire lo que sucede. Esto lo condenan desde la plataforma. Desde el púlpito. Y dicen, eso es fanatismo. Manténgase lejos de eso. Como aquel para que le dijeron, tenés cuidado, ¿verdad? Tenés cuidado con los retornistas. No le dijo, mira, no te vas a ir a meter ahí a los casinos y andar en medio de las mujeres desnudas. ¿Verdad que tú le dijo así? No, tenés cuidado con los retornistas. O sea, le tienen más miedo a los retornistas que al diablo. Realidades, hermano. Es que es una paradoja eso, ¿verdad? Hermano, ¿y quién dijo eso? Pastores, hermano. Uno va a creer que le dijo ahí un diácono. Los pastores, los grandes líderes. Imagínense qué tremendo está eso, hermano. Y al hacer eso, fíjense lo que va a decir el profeta aquí. Y al hacer eso, han crucificado a Jesucristo en 1963. Y si lo crucificaron, ¿qué pasó? Fueron condenados. Entonces le pregunto, ¿ha venido el juicio en la manifestación? Sí, hermano. Ya vi, ¿no? Y son igual de culpables como aquellos individuos en aquel día. Esa es una declaración terrible, pero es la verdad. Sí, hermano. Aquí no tengo párrafo, pero siempre la acusación dice, y estaba tan completamente rendido a la palabra de Dios que él y la palabra de él no mismo. Y así exactamente debería ser la iglesia hoy en día. ¿Rendido a quién? A la palabra. Hasta con miedo lo dicen. ¿Rendido a qué? A la palabra. Hermano, rendido a la palabra, a la revelación que Dios le está dando. ¿Rendido qué quiere decir? A la orden, ¿verdad? Yo rendido. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Me entiendes? No solamente digo, ay, rendido, no, pero solo por decirlo. No, que sea una realidad en usted. Así debería ser la palabra, perdón, así debería ser la iglesia, dice. ¿Cómo puede usted ser parte de esa palabra cuando usted prácticamente la niega a todas? Pregunta él, ¿verdad? Y la razón de eso, de esto se hace, no es por el pueblo. Por eso pienso yo que Dios me habló acerca de llamar a esta gente riquis y riquetas. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo, ¿verdad? Pero decirle riquis y riquetas. No, pero la gente piensa, ¿verdad? No, pero es que el hermano Brandon no era así, hermano, ¿verdad? Y mire con lo que está diciendo. Por eso pienso yo que Dios me habló acerca de llamar a esta gente riquis y riquetas. Es por razón de estas denominaciones egoístas que tienen a esa gente viviendo allá en la forma en que están viviendo. Usted ya sabe cómo están viviendo. Ellos han crucificado la verdad y la gente lo llama plafemia, o más bien lo hacen plafemia. Ellos lo llaman fanatismo y demás cosas sin saber que están plafemando al mismo Dios al cual van a la iglesia a servir. Imagínense, hermano, una iglesia que niegue el regreso del Hijo del Hombre. ¿Usted piensa que no está plafemando a la palabra? Y ahí están adorando a Dios. Dijo el mensajero, están adorando al diablo. Porque cuando el diablo le quita a usted una palabra y aunque esté orando usted, al diablo está orando. Aunque usted esté orando. Así que él dice que hay dos calvarios, ¿verdad? Dice, comparemos, dice, los dos calvarios y su acusación. Recuerden. ¿Cuáles fueron las acusaciones que tuvo el Señor Jesús? Acusaciones absurdas. Pero claro, a nosotros se nos hace claro hoy, ¿verdad? ¿Pero qué de las acusaciones de hoy? La gente no se le hace claro. ¿Me entiende? Una acusación. Porque él se hace Dios. Esa es la acusación que le estaban haciendo al Señor. Es que lo que pasa es que él se hace Dios. Se engrandece. Y yo le digo una cosa. Es que él no vino a hacerse Dios. Él vino a hacerse hombre. Amén. Gracias, señora. Él vino a hacerse como yo, dijo William Branagh. Para que yo fuera como él. Amén. Amén. Sí, hermano. Sí, hermano. Nosotros vamos a hacer la palabra, hermano. Amén. Ya estamos siendo la palabra. Amén. Por esa razón es que Dios nos ha dado el reino. Amén. Amén. O no dijo él que nos iba a dar el reino. Sí, señor. Porque nosotros vamos a hacer el juicio en el reino. Amén. Amén. Es que están palabras hermosas, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Porque él se hace Dios, no tendremos a este hombre gobernando sobre nosotros. Ya me cansé de ser hermano allí, ¿verdad? Me voy a ir a buscar a otro que me gobierne. Que te vaya bien. Amén. Amén. ¿Verdad? O sea, no quieren gobierno, hermano. Así es. Quieren hacer lo que se les da la gana. ¿Por qué cree usted que están ahí metidos en la red? Sí, señor. Teniendo la oportunidad, estoy hablando de teniendo una iglesia que de verdad predica la palabra. Amén. Ahora, yo sé que está un poco difícil y yo entiendo, ¿verdad? Que hay excepciones. Pero, ¿por qué a la gente le gusta eso? ¿Por qué a la gente le gusta mejor la cinta? Porque no quieren gobierno. Amén. Amén, señor. No quieren gobierno, hermano. Amén. Amén. Porque él se hace Dios. Dios, no tienen, hermano, y no a eso vamos. Amén, amén. Nosotros, hermanos, sí, está bien que nos acusen. Es que ustedes se quieren hacer Dios. Está bien que nos acusen en eso. Porque es cierto, hermano. Ustedes no se quieren hacer Dios. Amén. Hermanos, si usted no quiere eso, entonces, ¿para dónde va? Así es. Porque lo único que va a salvar, ¿sabe lo único que va a salvar Dios? Es a él mismo. Amén. A él mismo se va a salvar. Amén. Sí, señor. Porque él se hace Dios, no tendremos a este hombre gobernando sobre nosotros. ¿Cuál fue la acusación que ellos pudieron encontrar aquella mañana en el concilio cuando crucificaron a Jesús? Que él se hacía Dios. Él era Dios, dice él. Y además, que él quebrantó el sábado. Hermano, ¿y cómo lo iba a quebrantar si él era el señor del sábado? Amén. No él dijo que él era el sábado. ¿Qué hace el sábado la gente? Descansar. ¿Verdad que sí? Y cuando usted llega a Jesús, no descansa usted. Así que él es nuestro sábado. Amén. Amén. Hermano, pero que usted experimentara eso, ¿verdad? Que pudiera, que de verdad pudiera experimentar que Jesús es el sábado. Qué hermoso sería, ¿verdad? Amén. Amén. Hermano, saber de que cuando usted entra en la palabra de Jesús, usted encuentra el sábado. Amén. Encuentra el descanso, hermano. Usted hace las cosas y ya no los hace con aquella angustia, sino que usted está descansando. Amén. Solo esperando que el señor le diga, ya vente. Amén. Amén. Hermano, cuando usted llegue a eso, yo, para eso vamos, hermano. Amén. Yo le quiero decir que esta congregación va para eso. Van a suceder muchas cosas y usted se va a sorprender. Amén. Se va a quedar sorprendido porque yo no sé cómo Dios nos va a guiar, pero van a suceder cosas que usted va a decir. Y entonces, y entonces se quedó. Amén. ¿Verdad? Porque usted no se ha dado cuenta, hermano, que el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Así es. El Espíritu Santo es la revelación de la palabra. Amén. Amén. Si usted no ha entendido esto, hermano, yo le aconsejo que hoy sí, ¿verdad? Póngase en oración y dígale al Señor, Señor, por favor, ayúdame a entender al hombre ahí, porque yo no le entiendo. ¿Sabía usted que hay miles de gente que no me entiende? Amén. Si, el Señor. Sí, y lo han dicho. Es que yo no le entiendo a ese hombre. Amén. Y yo solo estoy leyendo. Entonces, no le entienden al profeta tampoco. Ay, Señor. Entonces, ¿qué decía? Dice, él era Dios y además que él quebrantó el sábado. Dice, y él era el Señor del sábado. Ellos lo condenaron porque él se hacía Dios. Tú no tienes ningún derecho de hacer esto. Tú no tienes derecho. Nuestro sumo sacerdote. Así pregunta la gente. Y a usted, ¿quién lo ordenó, hermano? Imagínese, ¿y quién me va a ordenar, hermano? Pues sí, yo le digo una cosa. Si yo encontrara a uno, yo voy a que me ordene, ¿verdad? Me tiene que ordenar como ministro, ¿verdad? Pero así le pregunto. ¿Quién te ordenó? Pues, a mí no me lo han preguntado, pero una vez cierta persona me dijo, y a ese hombre, que es un amigo mío, y a ese, ¿quién lo ordenó? Pues pienso, Dios lo ordenó. Le digo yo. ¿Verdad? Aunque uno a veces tiene sus dudas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, hermano, fíjese cómo está la cosa aquí. Ellos lo condenaron porque él se hacía a Dios. Tú no tienes derecho, tú no tienes derecho. Nuestro sumo sacerdote, él sí tiene derecho. ¿Por qué? Porque él es famoso. ¿Verdad? Él tiene en su iglesia, ¿cuántos? Tiene como 400, 500. Ah, pues sí, entonces sí es de Dios. Porque tiene 500, ¿verdad? Aunque sean cabras, va a proveer las tiene. Si algo viene, vendrá a través de nuestros sacerdotes. Si de verdad ese hombre fuera de Dios, viniera a través de nuestro alineamiento. ¿Verdad? Pero veamos el calvario de hoy, dice el mensajero. Párrafo 113. Y ahora comparen aquel calvario con el de hoy, por razón de prejuicios organizacionales, por razón de indiferencias entre eruditos, quienes debieran conocer la palabra y el plan de Dios. Por esto, Dios puede tomar un pequeño grupo de personas en algún lugar. ¿No cree usted que está hablando de nosotros? Por medio de los cuales él puede obrar y reflejarse a sí mismo. ¿Qué es lo que va a reflejar, dice la Escritura? ¿No dice que va a reflejar la palabra? La palabra de la hora, la palabra que tenemos nosotros que encarnar para poder subir un grupo que pueda humillarse a la palabra. ¿Qué significa humillarse a la palabra, hermanos? No, hermanos, que fíjense que yo paso hincado, humillado a la palabra. Pero no se humilla al hombre. El profeta quería que se humillaran a él. Alguien dice, el profeta no quería eso. ¿Y entonces qué es lo que quería? ¿No está diciendo que le decían que él quería gobernar? Hermano, nosotros tenemos que entender el vocabulario, hermano. Así que dice, ¿qué cosa? Él puede obrar y reflejarse a sí mismo. Un grupo que pueda humillarse a la palabra. Y ellos no pueden decir que no es así. Ellos no pueden decir que él no lo hizo. Por cuanto su congregación fue testigo de todo eso. Estaba todo ahí delante de ellos. Ellos no podían negarlo. Está comparando, ¿verdad? Los dos calvarios. Está comparando los dos calvarios. Ellos no podían negar sus afirmaciones. Porque la misma palabra que ellos decían que creían, fue la que probó que él era. Por cuanto Dios tomó la palabra que decía ser el Mesías y la mostró a través de un hombre. Ahí enfatiza el profeta, de un hombre. Porque la gente, yo no entiendo cómo es que no quieren seguir al hombre de Dios, pero van a seguir a los malos, a los rebeldes, a los engañadores, a los ávaros, a los blasfemos, a los traidores, a los que tienen apariencia de piedad. Pero negarán el poder de la palabra. Y ellos tuvieron que librarse de él. Sacudirse. De alguna manera nos vamos a sacudir esto. Al ratito menos pensado, pasa algo y entonces yo me voy. ¿Sigo así? Si es el pensamiento del diablo. Está ahí. No, yo creo que al rato me zafo. De aquí solo estoy esperando algo, ¿verdad? Estoy esperando una señal que el diablo me dé para ir. Porque Dios no le va a dar una señal, hermano. Olvides. Yo le digo porque yo he trabajado con el Señor con señales. Y no es fácil. No crean que solo porque uno dice ya se la va a dar. El diablo sí le puede dar una. Así que dice, y ellos tuvieron que librarse de él. ¿Lo estoy trayendo para acá, hermano? Porque dicen, no, hermano, yo no me he librado del profeta. ¿Y por qué no cree esto? ¿Verdad? Como les dijo el hermano Abraham, hipócritas. Porque ustedes dicen que creen en Pablo, pero niegan su palabra. La única manera en que ellos podían seguir con éxito era librándose del Mesías. Pero qué clase de éxito, ¿verdad? Imaginen, por ejemplo, aquellos dicen, ya nos libramos de ese ogro, ¿verdad? Ya tenemos éxito. Yo ahora hasta predijo ya. ¿Sí, hermano? Si ahora hasta predican, ahora cualquiera predica. Hermano, ya tienen éxito, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el mensajero, ¿verdad? La única manera en que ellos podían seguir con éxito era librándose del Mesías. O no somos Mesías pequeños. O no es usted un Mesías pequeño. O no es usted un cristiano. O no es usted un Jesús pequeño. Hermano, si usted no cree eso, entonces usted no cree nada. Fíjese que alguien me decía hace años que Dios es como el juego. Fíjese lo que me decía ese personaje que no creía ni el Evangelio. Que Dios es como el juego. Y los hijos de él son chispitas de juego. Dígame si es cierto eso. No eso es. ¿No es Dios, es juego? Y si usted no tiene una chispita de eso, usted no es Dios. Hermano, estas son las cosas que le dijo Dios a él, ¿verdad? Viene un velo que se va a quitar y vienen cosas que ojo no vio ni oído yo. Y esas son las que Dios ha preparado para aquellos los que le aman. Hermano, es que yo amo al Señor. Se nota, ¿verdad? El amor que le tienen al Señor. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano. Bueno, voy a saltar porque se va el tiempo. Vamos a ver qué dice aquí. Párrafo 122. ¿Quién es usted para decirnos eso? Me decían al mensajero. ¿Quién es usted para decirnos eso? Y a mí no me lo han dicho, ¿verdad? Lo han dicho atrás. Sí, así es. Y ese quién es para que no venís a preguntarme. Amén. ¿Verdad? Amén, así es. ¿Quién es usted para decirnos eso? Dice él, no soy yo. Es la palabra. Amén. Pero yo le digo a usted, no me importa lo que usted crea. Es lo que la Biblia dice. Amén. Pero nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a eso. Usted lo hará o se encuentra bajo el juicio de esta Biblia. Amén. Señor. Ah, entonces, ¿dónde viene el juicio? En la manifestación. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Amén. Y en su reino. Amén. Amén. O no viene un juicio el trono blanco. Amén. Amén. Pero ahora es el juicio en la manifestación. Amén. Amén. Clarito, ¿verdad? Amén. Entonces ellos decían, no permitiremos. No permitiremos que gobierne sobre nosotros. Tremendo, ¿verdad, hermano? Amén. El mismo espíritu, hermano. Es que la cosa es que los mismos espíritus que estaban allá en el tiempo de Jesús, estaban en el tiempo del profeta y están hoy. Amén. Los mismos espíritus. No quieren ser gobernados. Sí, así es. ¿Verdad? Como aquel que me contaba, ¿verdad? Bueno, el profeta lo cuenta también y el hermano nos decía que, a ver, tiene el gran alimento, no sé si era un caballo, no sé qué. Tenía buen alimento y allá andaba hiriéndose el pobre, ¿verdad? Todo rajado porque se iba a meter al otro terreno a comer algo que no era alimento. Amén. Y teniendo el gran alimento aquí se iba a meter a otro lado. Todo rajado anda. Ahorita los ha visto. Todo rajado anda. Sí, señor. Son caballos indomables, ¿verdad? Amén. Amén. No quieren estar en el redil que el señor lo llamó. Amén. Así es, señor. Qué tremendo esto, ¿verdad? Líderes que los pueden manipular, dice por aquí. Vamos a ver. ¿Qué hacen ellos? Es que miren que este mensaje, quizás por eso casi no lo quieren leer, ¿verdad? Porque aquí el profeta está mostrando, ¿verdad? Lo que es Jesucristo en sí. Amén. No lo que el Jesucristo católico, sino el Jesucristo bíblico. Aquí lo está mostrando el profeta en la forma en que él está diciendo las cosas. Amén. Son cosas muy fuertes, ¿verdad? Todo lo que le estoy leyendo es fuerte, hermano. Sí, señor. Yo le digo una cosa, hermano, ¿y por qué él lo lee? Pues porque queremos saber todo. Amén. ¿Me entiende, hermano? Queremos saber cómo es que ha venido este juicio, ¿verdad? Cómo es que ha venido este juicio en este tiempo. Y cómo es que está viniendo aquí también, ¿verdad? Dice, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo proceden? Entonces, predicador, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo entonces está usted construyendo aquí su plataforma que ellos lo crucificaron a él? Por medio de sus credos ellos están crucificando. Fíjese bien esto, hermanos, en la red. Por medio de sus credos ellos están crucificando los efectos del Evangelio en la gente. Esa es la crucifixión. Son el pueblo sentado en estas grandes morgues llamadas iglesias. Entonces ya no les vamos a llamar iglesias. Les vamos a llamar morgues. Denominaciones y trazan una línea con su credo. Y así la palabra de Dios no puede tener ningún efecto en ellos por cuanto han condenado la misma cosa que Cristo dijo que sucedería. ¿O no prometió a él revelar los misterios? Entonces, ¿por qué lo condenan? Dice, hermano, pero esa es la denominación. No, gente del mensaje condena eso. Empieza usted a enseñar cosas profundas y dice, no, es que hermano, no les hable de misterios, los sellos. No, 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 no. Uy, Dios, no toque los sellos. ¿Verdad? Háblele del amor de Cristo. Imagínese. Y de tal manera amó Dios al mundo que mandó a William Branagh, pues. Sí, amén. Para revelarnos todos los misterios. Y dentro de esos misterios está la revelación. Amén. Amén. Dice, hermano. Sencillamente no cuadra con sus credos. Esa es la cosa. Dice, pero ¿cómo? O sea, no entienden, ¿verdad? Igualmente Jesús no vino según su entendimiento de cómo vendrá. ¿Cómo están esperando al Señor? Al Señor Jesús, ¿cómo lo están esperando? ¿Verdad que a él lo están esperando? Hermano, yo no lo sé. Yo no estoy esperando a él. Yo estoy esperando a él. Amén. 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 Sí, hermano. Amén. Amén. Clarito, ¿verdad? Amén. Hermano, esa es una gran blasfemia que usted ha dicho. Usted le ha dicho, ¿sabe qué es lo que dijo el profeta de Dios? Que esa fotografía va a condenar al mundo. Sí, amén. Amén. En aquel día. Sí, amén. Porque hay muchos que les da vergüenza tener esa fotografía. Sí, amén. Sí, amén. Pobrecitos, son dignos de lástima. Sí, amén. Sí, señor. Todo aquel que no quiera tener esa fotografía y esto. Le voy a explicar a los hermanos nuevos de la red, ¿por qué es que tenemos esa fotografía o esa pintura? Amén. Sí, amén. El hombre, William Marion Brannan, vio a Jesús. Amén. Lo vio, habló con él. Sí, amén. Y dice él, la más parecida es la de Hussman. Sí, así es. Amén. Por eso, él dijo, yo tengo una. Amén. Y por eso nosotros tenemos una también. Amén. Amén. No, lo que pasa es que la gente no sabe, solo habla. Y por qué esas fotos y por qué esas imágenes se ponen a hablar la gente. Cállese mejor. Amén. Amén. No ande diciendo nada. Usted solamente observe y quédese oyendo la revelación. Amén. Para que tal vez Dios le abre el entendimiento. Y le quita ese velo de cinco sentidos que tiene. Amén. Señor. Porque todos lo miran carnal. Amén. Así es. Jesús no va a venir de acuerdo a su entendimiento. Jesús va a venir de acuerdo a su palabra. Amén. Señor. Y como dijo él, yo cabalgaré de nuevo esta vereda una vez más. Amén. 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 Me voy a, como se llama, me voy a saltar porque se fue el tiempo. Mire qué bonito lo que le voy a leer aquí. Va a poner de ejemplo a la mujer del pozo. Fíjese, fíjese. Yo no sabía eso. Hasta ahora lo supe hoy que lo leí ella. ¿Qué representa la mujer del pozo? Se acuerda que la mujer de la samaritana, ¿verdad? Amén. Llegó este hombre, empezó a platicar con ella y los críticos empezaron a decir, los chismosos, a saber si la está conquistando. Que no sé qué, y miren, que esa mujer, que no. Y empezaron a hablar. No, él quería hacer contacto con su espíritu. Quería saber, ¿verdad? La clase de material que tenía esa mujer. Y descubrió que algo tenía esa mujer. Y dice él, aquella mujercita parada junto al pozo y en toda su condición sucia. Hermano, es que estaba muy sucia. ¿Y cómo es que el Mesías va a llegar donde una persona sucia? Aquella mujercita parada junto al pozo en toda su condición sucia, en que ella se encontraba. ¿Qué representó esa mujer sucia? Sí, señor. Fíjense. Que Dios en estos últimos días, eso es lo que representó. Que Dios en estos últimos días sacaría a los desechados. Amén. Amén. Ah, entonces quiere decir que me comparó a la samaritana. Amén. Amén. Pero los sacerdotes no, para los sacerdotes estaban tan pulcros esos. ¿Verdad? Que eso es cuando llegó el Mesías y dijeron, el diablo viene. ¿Verdad? Esto es diabólico, una secta la que tienen esto. ¡Uy! ¿Verdad? Así dicen los sacerdotes de hoy, ¿verdad? Amén. Pero, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Me parece que eres el profeta. Amén. 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 Fíjense, hermano, y para ir terminando, párrafo 147, mire qué hermoso. Este es el regalo que Dios le da esta noche a usted. Amén. Amén. Yo siempre voy a decir eso. Mientras esté predicando, voy a decir, si con esto no se componen, ya no se componen. Hermano, ¿pero por qué le dice usted eso? Por si no se han compuesto. Amén. Pero si ya se compusieron, diga, gloria a Dios, pues. ¿Verdad? Hermano, ojalá que me componga más. Ojalá que yo me componga más. Amén. Amén. Así es, señor. Mire, ¿cómo no me voy a componer con esto? Mire, me representó con una samaritana. Amén. 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 Un hombre sucio. Sí. Destinado al infierno. Amén. Pero pude identificar al Mesías. Amén. Le quiero decir a los de la red, William Arion Brannan es el Mesías de hoy. Amén. Sí, señor. Sí, señor. La gente se enoja, dice, ¿cómo le dijo el Mesías a Dios Santo? Mesías significa ungido. Sí, amén. Y ese hombre está ungido. ¿O no creen que está ungido? Sí, señor. Mucha gente dice, si ya se murió, mire, Samuel cuando se murió siguió siendo el profeta. Sí, amén. Hasta le profetizó a Saúl. Sí, así es. Sí, señor. Hermano, qué hermoso es eso, ¿verdad? Amén, señor. Amén. Aquí va el regalo de esta noche. Compara, dice que somos, nos representó, ¿cómo que dice? ¿Qué representó la samaritana? La samaritana. Que Dios en estos últimos días sacaría a los desechados. Amén. Amén. Eso es lo que significa. Pero como aquí hay unos que no se sienten desechados. No, hermano, es que yo nunca he andado tomando. Yo nunca he sido, yo nunca he fumado un cigarro. Pues no es para usted. Esto no es para usted, porque si usted no ha sido un desechado, o si usted no se compara tan pecador como la samaritana, entonces usted no es digno de esto. Así es, señor. Fíjese lo que va a decir. Recuerdan. ¿Recuerdan la boda de anoche? O más bien, la otra ocasión cuando prediqué aquí, en la celebración de la boda, como él dijo, yo he hecho una gran fiesta. Y todo así. Y he invitado a todos estos hombres. ¿A quiénes? A los que nunca fumaron. Llegó Jesús e invitó a los que nunca habían fumado. Pero como los rechazaron, se fue para donde las samaritanas. Vengan. Y hoy lo mismo, ¿verdad? Y cada uno tenía un pretexto. Amén. Porque tienen pretextos. Yo no puedo hacerlo porque eso arruinaría nuestros credos. No, hermano. Si yo hago, si yo predico así como usted, se me deshace la iglesia, hermano. Que se deshaga. Se deshaga. Si es que nosotros no estamos interesados en iglesias. Yo no puedo venir, dijo el otro, miren. Yo no puedo venir porque tengo, me casé, dice, con una esposa. Ella no me permite venir. ¿Quién cree usted que es eso? La iglesia. ¿Te acuerdas que estaba espiritualmente hablando? Yo me casé con una iglesia. Mi madre fue metodista o bautista o católica. Yo sencillamente no puedo tolerar eso. No, yo como voy a ir a oír una cosa de eso, hermano. Si usted ni predica el evangelio, usted solo regañando a la gente. Pasa. Hermano, ¿cómo voy a hacer eso? Hermano, un día me lo va a agradecer. Un día va a decir, hermano, allá cuando estemos al otro lado. Va a decir, hermano, si no hubiera predicado eso, yo no estuviera aquí. Él dijo, ustedes, fíjense cómo le dice, sencillamente no puedo tolerar eso. Dijeron eso porque yo me voy a casar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Me entienden? Lo que dije al principio. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo. No, hijo, vamos a tener un convivio con el pastor. No, cómo, estoy ocupadísimo, hermano. Olvídese. Mire lo que está diciendo aquí, exactamente igual. Dice, y yo sencillamente no puedo tolerar eso. O sea, no puedo ir ahí. Él dijo, y ustedes no vendrán. Si no vinieron a esto, no van a ir allá tampoco. Se lo dijo a los fariseos, ¿o no? Y ustedes no vendrán y no probarán mi cena. Pero salgan y traigan las prostitutas, las rameras, los borrachos. Ay, que ese fue un borracho, hermano, y ese no tiene entrada. Aquí está diciendo que vayan a traer a los borrachos. Se da cuenta, hermano. Mire, aquí tengo un hombre que fue fumador. Nunca le dije yo que dejaré fumar. Él solo dejó de fumar. Porque Dios lo transformó. ¿Me entiendes? Y las rameras y los borrachos. Vayan a traer a las prostitutas, las rameras, los borrachos. Y a cuantos hay en. Tráiganlos acá y yo los arreglaré. Pero hermano. Hermano, yo le digo una cosa. ¿Cómo se va a arreglar usted si usted ya está arreglado? Hermano, no dice si yo hablo con el Señor. Si el Señor me oye a mí. ¿Ya está arreglado o no? Según él está arreglado porque habla con el Señor, ¿verdad? Y qué bueno que habla con el Señor. Y yo estoy agradecido, ¿verdad? Que tengo gente que habla con el Señor. ¿Me entiendes? Tráiganlos acá y yo los arreglaré, dijo el mensajero. Yo he preparado mi cena, mis invitados, mi mesa está preparada. Usted sabe que ahí se va a meter uno, ¿verdad? Y habrá alguien ahí, dice, aquellos no vinieron, no vinieron condenando a aquellos judíos, dice el profeta, ¿verdad? ¿Qué de hoy? Lo traje para hoy. ¿Qué de hoy? Yo pertenezco a los primiterianos. Yo soy luterano. Eso es lo que le decían al mensajero, ¿verdad? Yo soy unitario. Hoy no le dicen así, ¿tú crees el regreso? ¿Tú crees el regreso? No, es que yo no creo el regreso. Es lo mismo. El mismo diablo, hermano. Lo único que es usando otro hombre, otra mujer, ¿verdad? Yo soy luterano, yo soy unitario, yo soy creyente en dos dioses. Yo soy esto, yo no puedo, yo no puedo. Ahí lo tienen, entonces usted no estará ahí. Fíjese lo que dice el hombre que está enjuiciando. Usted, entonces usted no estará allí. Lo está diciendo el mensajero. Eso es exactamente lo que él dijo. Muy bien. El Mesías justamente vindicado. La palabra justamente vindicada. La palabra prometida. Él es Dios quien prometió la palabra. Que esto, lo que sería el Mesías. Aquí viene él. Y se paró exactamente y les dijo. Ahora, ¿en dónde he fallado yo? Esa es la pregunta que le hicieron los dos Mesías. ¿Dónde he fallado yo? Si ustedes no me pueden creer como un hombre, les dijo Jesús y les dijo William Brown. Crean las obras que yo hago. Porque ellas son las que le dicen quién soy yo. Ellas son las que dicen quién soy yo, quién soy. Perdón. Ellas son las que dicen que yo soy el Mesías. Ustedes no quieren creerme porque piensan que José, que yo nací en aquella pequeña choza. Y mi padre adoptivo, aquí es un carpintero. Bueno, usted sabe lo que se levantó. El Dios del cielo levantará. Fíjese. Ya para terminar. Párrafo 151. Dice, oh, qué cosa, cuán rico es esto para mí. Ven, el ver y saber que es la verdad. ¿No se siente usted contento? Hermanos, y esto es lo que me entusiasma a mí. Yo estaba pidiendo al Señor, Señor, restáurame el entusiasmo. ¿Me entiendes? Porque el enemigo puede llegar y bloquearlo. El ver y saber que es la verdad. Yo me quedaré con esto. Permítanos. El Dios del cielo levantará. El Dios del cielo levantará. Y mi voz estará en la cinta magnética de aquel gran tiempo de Dios. ¿Qué lo va a juzgar a usted en el reino? Lo que le he leído esta noche. Él lo está diciendo. El Dios del cielo levantará. Y mi voz estará en la cinta magnética del gran tiempo de Dios. Y esa voz condenará a esta generación en estos últimos días. Porque ahora está en la cinta magnética aquí. Y yo le digo, está en el papel aquí. Y se lo estoy leyendo aquí. Y estará en la cinta eterna allá. Correcto. Y condenará a esta generación de predicadores que tienen la apariencia de piedad y niegan el poder de la palabra y su manifestación. Cuando es cabalmente identificado que Él aún es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amén. Yo acuso a ellos por la palabra de Dios. Amén. Está serio, ¿verdad, hermano? Sí, señor. Hermano, que Dios tenga misericordia en nosotros. Y que nosotros hayamos sido representados en la Samaritana. Sí, amén. Nos vamos a identificar ahí en esta noche, hermano. Haciendo nuestra oración de despedida. Padre Celestial, en esta noche estamos dándote las gracias, señor. Yo sé que este mensaje fue crudo, fue fuerte, señor. Es fuerte, es crudo, pero es la verdad, señor. Señor, ya no se puede andar en este tiempo, señor, mimando gente, señor. Ya no se puede usar guantes de seda, dijo el mensajero. Es necesario traer fuerza, si es posible, así a puño limpio. ¿Por qué, señor? Porque es el tiempo final, señor. Se acabó todo esto, señor. Amén. Tú ya enviaste, señor, al mensajero para enjuiciar toda esta generación. Ahora solo falta que esa voz allá en aquel día va a sonar no la cinta, sino va a sonar en esas mentes de esas personas que oyeron este mensaje, que oyeron estas exhortaciones y no hicieron caso, señor. Pero te ruego, señor, en esta noche que nosotros podamos, que nosotros podamos atender lo que tú nos dices en esta hora, señor. Señor, permítenos encarnar tu palabra. Permítenos que nosotros en nuestro corazón seamos uno con tu palabra. Que nosotros caminemos y que cuando pensemos, venga la situación o lo que venga, nosotros la solucionemos con tu palabra, señor. Padre, darnos el descanso que tanto necesitamos en este tiempo, señor. Permítenos entrar en la atmósfera del gran Elías, señor. Ese espíritu de Elías que pueda venir, señor, a nosotros y nosotros comprender lo que él enseñó, señor. Gracias te damos, señor, porque nos das todavía la oportunidad. Nos das la salud, me puedes permitir a mí pararme aquí, señor. Estoy agradecido, señor, por eso. Pero te ruego, señor, que nosotros seamos parte de ese grupo elegido, señor. Que no sean mis palabras no queden en vano, señor. Sino que traigan frutos, señor, de arrepentimiento para poder de verdad, señor, entrar en esa gloriosa cena que viene muy pronto, señor. Gracias te damos, señor, permítenos, llévanos con bien y seguridad nuestros hogares y te rogamos, señor, que en la fecha próxima estemos aquí siempre escuchando tus mensajes, el verdadero mensaje que tú has enviado en el tiempo final. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.